La Fundación Edificando Vida realizó un conversatorio y presentó una guía dirigida a periodistas para el abordaje del cáncer. La directora de la Fundación compartió su experiencia y dio pauta de cómo los medios de comunicación deberían manejar la información en la relación a la mortal enfermedad, sino en detectarla a tiempo. Soy sobreviviente de cáncer de ovarios terminal. Hace 10 años me dijeron que iba a vivir 8 días. Entonces Dios hace un llamado a mi corazón para poder levantar una organización que eduque al paciente en relación a su enfermedad, pero también en relación a sus derechos. Nosotros quisiéramos que los periodistas entendieran nuestra posición como pacientes y, por ejemplo, darle el nombre que tiene. La enfermedad se llama cáncer y quisiéramos que así lo llamaran, ¿verdad? Cáncer. Algunas veces no decimos, por ejemplo, cuando los compañeros periodistas son diagnosticados con enfermedad, dicen, padecen una enfermedad grave. La enfermedad se llama cáncer. Quisiéramos, en primer lugar, que fuera eso. En segundo lugar, que validáramos la información. No, algunas veces publicamos opiniones de personas en lugar de ser una investigación periodística, ¿verdad? Y el que sea una investigación periodística le da valor al reportaje. En tercer lugar, quisiéramos que no nos convirtiéramos en, que no nos vieran a nosotros como pacientes de cáncer eternos. El cáncer es un proceso en la vida de una persona, ¿verdad? Y algunas veces, ¿quién es? Ah, sí, la cancerosa, la que tuvo cáncer. Sí, tuvimos cáncer, pero ya no tenemos. Entonces sería lindo que nos vieran como salvadoreños, como seres humanos útiles a la sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias!